¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Buen amigo, mejor profesional. Vamos a analizar este cuadrito maravilloso que nos ha regalado el Gobierno. Evolución de la recaudación de los principales impuestos. IRPF, impuestos de sociedades, IVA, impuestos especiales, otros tributos. Aquí ya metemos la bolsa, otros. No vaya a ser que tengamos que especificarlo. Si la gente considera que está en estos momentos con una capacidad de pagar más, pues que levante la mano. Los que consideren que no, que sigan viendo este cuadro. Muy bien. Vamos a ver, la recaudación. ¿Cuánto esperan ellos que crezca? Pues directamente un 8% en general. ¿Vale? Por el IRPF, según ellos, vamos a pasar la mítica barrera de los 100.000 millones de extracción de dinero en nuestros bolsillos. Repito, el que considere que en estos momentos está muchísimo mejor que hace uno o dos años, pues nada, que siga feliz con esto. Los que consideren que en estos momentos están machacados, pues que sepan que les van a sacar un 6,7% más. Prácticamente 7.000, 6.000 millones más de euros de extracción del IRPF. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, el gobierno socialista asegura, no, porque estamos en plena recuperación. Va a entrar más gente a trabajar y los vamos a extraer de ellos. Bueno, si se cumple esta especie de presupuesto que se han montado de Alicia en el País de las Maravillas, será verdad. Pero resulta que estas cifras las han incluido como partidas ya de gasto, es decir, van a estar comprometidas para el gasto. Y cuando se las hayan gastado y resulte que vean que no se cumplen sus expectativas, se pueden imaginar cuál va a ser la tentación de cómo materializar todas estas cifras. Se llama subida de impuestos. ¿Vale? Lo digo porque es que en un documento que no han incorporado en los presupuestos, pero que sí que lo tiene el Partido Socialista, ya aparece esa subida de impuestos. ¿Vale? En IRPF, sí. En impuestos de sociedades, también. En el IVA, también. Es que es maravilloso. Eliminación de deducciones, exenciones, regímenes especiales en todos los impuestos. ¿Vale? Sigamos. Impuestos de sociedades. Según ellos vamos a pasar de 21.000, prácticamente 22.000 millones, a 24.477. En el IVA vamos a pasar de no llegar a 70.000 a sobrepasar los 75.000. En impuestos especiales, de 20.000 justitos a prácticamente 22.000. Todo esto es extracción del dinero de nuestros bolsillos. Todo este dinero va a tener que incrementarse, va a tener que salir de nuestros bolsillos e incrementarse en las arcas de Hacienda. Manuel, ¿a ti te parece que estos cálculos están hechos teniendo en cuenta la realidad de nuestro país o están hechos teniendo en cuenta ese documento del Partido Socialista donde dicen, y cuando veamos que no llegamos, os freímos a impuestos?